Retrasmisión del Certamen de Jotas Ciudad de Tudela, que tuvo lugar el domingo 24 de noviembre en el Teatro Gaztambide. Joteros de todas las categorías participaron en la gran final de este certamen. Síguelo el martes a partir de las 10 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Navarra Televisión, la televisión de Navarra Televisión.